Asambleísta Henry Cugy. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas, un saludo efusivo a los dignos excombatientes de los conflictos armados de 1981 y de 1995. Un saludo a esos soldados de la provincia de Pastaza de Shell, a los IBIAS que están aquí presentes, a los ARUTAM que estuvieron defendiendo el territorio ecuatoriano. Con mucha preocupación he podido observar el tratamiento poco adecuado por parte de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. En cuanto a lo concerniente con este proyecto, es así que en algún momento se pretendió archivar el tratamiento de este proyecto, pero por presión de ustedes, porque ustedes estuvieron aquí para defender esos derechos, tuvieron que rever y continuar con el trámite. Quiero manifestar que aquí están defendiendo los derechos que les asiste a los excombatientes de los conflictos armados del 81 y 95. Aquí no están pidiendo caridad, no están pidiendo favor a nadie, sino que se cumpla con lo que la ley manda y con el derecho que les asiste. En este sentido, he podido en esta mañana y tarde escuchar detenidamente aquellas intervenciones de muchos de los colegas asambleístas que están en esta posición de defender los derechos de ustedes, amigos que pusieron en alto el nombre del Ecuador y que le devolvieron ese sentimiento, ese espíritu a cada hombre y mujer de la patria en que debemos formarnos para defender el territorio ecuatoriano. Es por aquello, señor presidente y colegas asambleístas, que he podido observar en parte del informe que se pretende atentar contra aquellos derechos que les asiste a los excombatientes. Y es por ese motivo que yo quiero emocionar los siguientes, señor presidente y colegas asambleístas. Primero, que no se apruebe la modificación del tercer considerando conforme lo propone el informe en el artículo 1 del mismo. Segundo, que en sustitución de la segunda disposición final prevista en el artículo 2 del informe, se apruebe la siguiente. Artículo 2, sustituyase la disposición final segunda de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales por la siguiente. Serán acreedoras a todos los beneficios de la presente ley que la presente ley contempla para acceder al proceso de verificación y calificación de conformidad con el procedimiento previsto en la misma. Uno, las personas que prevé la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicada en el Registro Oficial Número 666 de 31 de marzo de 1995 y sus reformas, así como quienes recibieron las condecoraciones vencedores de Tarqui, Atahualpa, Cabo Minacho y Cruz de Guerra. Dos, quienes recibieron encomnio solemne por su conducta en los conflictos armados de 1981 y 1995. Tres, los condecorados con la Cruz al Mérito de Guerra o su equivalente. Y cuatro, las personas que no estando previstas en los numerales anteriores, sus nombres consten en el libro Parte de Guerra que reposa en custodia de la Dirección de Operaciones de la Fuerza Terrestre, siempre y cuando exista la presunción comprobable de un acto heroico realizado en el escenario de guerra o frente de batalla, sin distingos de ninguna naturaleza. Si previamente recibieron prestaciones de cualquier o similar naturaleza, éstas se entenderán imputadas a los beneficios de la presente ley. Tres, a continuación de la disposición general segunda, incluyase la siguiente disposición. Tercera, el Estado creará beneficios de cualquier índole en favor de los veteranos de guerra, de los conflictos bélicos de 1981 y 1995. Esto es, presidente, en honor a aquellos hombres que ofrendaron su vida para defender a nuestra patria y de todos estos hombres que están aquí presentes que pusieron el pecho a las balas para defender la patria ecuatoriana. Y en ese contexto pido el apoyo, colegas asambleístas, a esta moción presentada en beneficio de los hombres que dieron todo lo de su ser para sacar adelante a la patria y devolverle ese espíritu de Ecuador a todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitamos en esta circunscripción territorial. Gracias, presidente.